Hola, hoy les voy a platicar el como un dia me mandaron a chingar mi madre un señor de la tienda, y wea bien apigüels a la tienda de ese maricón cuando no me pude de decidir entre unos rufes de queso de puta madre unos taquis fuego bien prendidos sardeanos bien cabrón, tanto me tarde en escoger que el puto señor de la tienda ya me estaba corriendo y me estaba apurando y yo con cara de espérate viejo culero entonces me dijo no me compres nada ya andale a la chingada, a mamar a otro wey y yo me empute y le dije bajale de huevos putillo que no somos igual a lo que el respondió efectivamente, no somos iguales andale a chingar a su madre morro putito.